Muchas calles continúan inundadas originado por las constantes lluvias que han predominado en la península de Yucatán. Sin embargo son pocas las personas que hacen algo por aligerar el desagüe porque la mayoría de las alcantarillas están obstruidas con basura. Esto también ocasiona que las calles sean cerradas con cintas, entre otras cosas, para evitar que los vehículos pasen y no generen más afectaciones. De acuerdo a esto vecinos de la colonia 10 de abril y trabajadores del ayuntamiento que fueron enviados para destapar y eliminar la basura de las rejillas, mencionaron que son pocas las personas conscientes en ayudar a la comunidad. Limpiaron los drenajes, los alcantarillados por la lluvia, yo trabajo en ayuntamientos, desde el municipio tengo que hacer la baja lluvia para que se vaya poco el agua, si no, se inundan las casas. ¿Está inundado todo? Todo es inundado, pocita. Tempranito me levanté, a las 6 y media estoy en la calle, si, pues es que si no lo haga, nadie lo va a hacer, no, a ver si está en la calle, todo se monte en su casa, nadie lo va a hacer. ¿Está inundado todo? Sí, en todos lados la plaza. Sí, desafortunadamente estamos viendo que las calles están inundadas, ha sido un problema para el tránsito, para las personas, se ha sabido de accidentes, pero bien, son causas que pues no podemos impedir, ¿verdad? La lluvia, pero hay algo que podemos hacer, tener un poco de conciencia en estar cuidando nuestra, nuestra actuar en cuanto al cuidado de no tirar la basura. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernández Domingo. Gracias. 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 Gracias.